...hitoria de manera consecutiva, ¿se mantiene en firme esa ilusión que habías mencionado en el transcurso de la semana? Sí, seguro. A partir de lo que pasa, solamente pensamos en eso y se está dando de que lo terminamos un triunfo, obviamente. Seguimos con la tranquilidad de que estamos dando todo, estamos haciendo bien, la ilusión va a ir a medida que se transcurren el campeonato. Había falta mucho, estamos bien posicionados, entonces hay que ir cuando nos quiera. Eduardo, ¿cuál es el tema? Eduardo, ¿pensabas que el equipo va a sacar 16, 15, 18, 19, 20, 20, 20, 20? No sé lo que piensa y lo que imagina. Cuando uno arranca a trabajar, digamos, la ilusión es la máxima. Y a medida que comienza la competencia, comenzamos a darnos cuenta de dónde estamos, para que nos guste. Digo, nos gustamos mucho. Como siempre digo, sabemos que debemos mejorar mucho esa piel. Pero hoy la balanza está dando que hay muchas más cosas positivas que las que nos gustan mejorar. Entonces hay que implementar en ese sentido, darle las cosas más sólidas a lo positivo. Y ir de a poco mejorando lo que vemos como normal. Eduardo, ¿la solidez es el punto más fuerte que destacás de este equipo? La solidez defensiva, digo. El orden, más allá de que hay momentos en los partidos que el rival está mejor posicionado. Que nosotros no perdemos la calma, el orden. Entonces eso es muy importante porque a la hora de que nos toca recuperar el balón, podemos encontrar los equipos de juego. Que hoy nos costó un poco. Nos costó y un poco bastante. Pero bueno, este equipo creo que se encuentra cómodo en diferentes situaciones. Y hoy fuimos prácticos, fuimos efectivos. Y que después nos costó definir y lo podíamos haber definido. Y jugarlo con mucha más tranquilidad el partido. Pero bueno, eso sigue, hay que seguir. Y seguimos sumando. Y en este equipo, ¿cuánto tiene de tuyo, de identidad este equipo? ¿Usted tiene un poquito por atrás? Eso es para que lo analice. Uno trabaja para darle lo mejor a los jugadores y que estén con la tranquilidad necesaria para afrontar cualquier tipo de partido. Pero vos sentís, bueno, a este colón empieza a hacer ese tiro. Vamos, si no hay fecha de lo que estamos nosotros, es que es muy pronto. Y Eduardo, ¿habitualmente le sacaste cosas? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Sobre todo en los momentos de los dos, a veces tratar de hacer cosas correctivas. ¿Voy crees que en el partido, en el balance general hay cosas por correctivo? Sí, pero no es por corrección, digamos, es para mejorarla. Y lo vengo sosteniendo a medida que van pasando los partidos. Ya no van conociendo más. Ya estamos en posiciones más expectantes. Otros equipos compiten por lo que nosotros pretendemos. Entonces, cada vez va a ser más difícil. Y a esas dificultades hay que encontrar respuestas. Tenemos que tener las variantes necesarias para afrontar eso.